Los risottos siempre tienen que quedar con un punto al dente, no son paellas, no son arroces caldosos, tienen que quedar con cierta velocidad, pero hay que masticarlo un poquito, hay gente que le gusta, gente que no, pero su punto, así es. Como veis, la sander y la limpio no queda nada sucio. Tío, al hacer efecto plancha, se queda todo el sabor y no hace falta limpiarla. ¿Qué es eso, Pepe? Sal ahumada. Ah, sal ahumada. Madre mía. Guapa. Bueno, el arroz, ya prácticamente que lo veis, está prácticamente seco, se le quita el fuego y le vamos a añadir fuera del fuego el mimentón, para darle sabor, para potenciar el aroma y sobre todo fuera del fuego, porque el mimentón se quema enseguida. Y si ya que se quema, se amarga todo el plato. Gracias. 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 Gracias.